Ha iniciado la Vuelta Internacional al Departamento de Santander con una etapa entre Bucaramanga, San Gil, Socorro y terminando en el municipio de Confines, para un total de 136 kilómetros de distancia. La jornada inició a las 8 y 45 de la mañana frente a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. Aquí observamos precisamente el equipo local, el de Santander, que dirige Federico Muñoz, Aguardiente Antioqueño Lotería de Medellín, que viene a defender el título obtenido el año anterior por Mauricio Ortega. Los pedalistas en el sitio de partida, para destacar la participación de equipos como EPMU, Indeportes, Boyacá, EPSA, Supergiros, Lotería del Valle Redetrans, Aguardiente Antioqueño, Formezam, Bogotá Humana, ETB. Y los equipos locales que han formado para estar en el lote de esta, una de las últimas carreras del calendario ciclístico nacional. Que este año fue afectado por el paro que se presentó, teniendo en cuenta que la fecha era antes del clásico RCN y tuvo que ser pospuesto. Varios intentos de fuga de salida, pero siempre el grupo aceleraba y no dejaba escapar a nadie. Una etapa bastante complicada, sobre todo por el terreno quebrado que se presentó durante la misma. Cuatro premios de montaña, tres metas volantes. Los protagonistas del día, Mauricio Ortega, el Aguardiente Antioqueño Lotería de Medellín, quien lleva el número uno en condición de campeón defensor. Y Aristóbulo Cala, a quien observamos ganando el premio de montaña de curos del equipo Formezam, Bogotá Humana, ETB. Ciclista local, que el día de hoy fue uno de los más incisivos en el terreno de ascenso. Varias intentos de fuga. Aquí observamos a Juan David Vargas del equipo Formezam, Bogotá Humana, ETB. Acompañado de Remberto Jaramillo, del equipo Indeportes Santander. Que fueron los primeros en saltar del lote principal cuando comenzó el ascenso del cañón del Chicamocha. Una carrera muy complicada, pero hay que destacar la participación y el alto nivel técnico que tuvo la misma. EPM venía comandado por Giovanni Baez. Recordemos que Oscar Sevilla viene afrontando algunos problemas de salud y por eso no pudo estar en el sitio de partida. Aquí el hermoso panorama del cañón del Chicamocha. Ascendía el grupo hacia el Parque Nacional del Chicamocha. Una de las atractivos turísticos que tiene el departamento de Santander. Para destacar la gran organización que tuvo esta primera etapa, la Liga de Ciclismo de Santander, que preside Efraín Guevara y asesorado por Abelardo Rondón, un ex ciclista reconocido a nivel internacional. Se preocuparon por tener una carrera de altísimo nivel y al final lo han conseguido en este día miércoles, apertura de la Vuelta Internacional a Santander. Los paisajes hermosos nos acompañaron durante todo el día. Una de las noticias que hay que resaltar es a Félix Cárdenas del equipo Formezán Bogotá Humana ETV, que venía como capo del equipo y que no pudo mantenerse en el grupo principal debido al fuerte paso que colocaron hombres del equipo Aguardiente Antioqueño Lotería de Medellín, que dirige Gabriel Jaime Vélez. Paso por el Parque Nacional del Chicamocha, grupo compacto, repito muchos intentos de fuga, pero no se dieron resultado por el alto nivel de velocidad que se imprimió en el grupo principal. Los hombres de negro siempre estuvieron adelante, Juan Diego Ramírez, Alex Cano, Mauricio Ortega, colocando el fuerte ritmo de velocidad en los diferentes recorridos, ya sea en el ascenso, en el plan o en el descenso, que también hubo mucho durante toda la jornada. Mauricio Ortega se le vio muy fuerte atacando en varias oportunidades, como en esta de la Guardiente Antioqueño, pero siempre recibió respuesta de rivales como Aristóbulo Cala de Formezán, Bogotá Humana ETV, Cristian Peña del EPMUNE, que además es un ciclista sub-23, corrió la Vuelta de la Juventud y el día de hoy se encontraba bastante bien. Los dirigidos por Rafael Antonio Niño, el Indeportes Boyacá EPSA, que viene de ganar la Vuelta a Cundinamarca con Luis Largo, a la expectativa, en algunos momentos tuvieron que hacer persecución para no dejar escapar a estos ciclistas que acabamos de nombrar, que fueron los que siempre estuvieron adelante del grupo. Fabio Montenegro, el campeón de la montaña del Clásico RCN, el equipo Formezán Bogotá Humana ETV, también tuvo su intento de ataque, pero controlado por el grupo. En algunas ocasiones el lote se hacía al ancho de la vía con el objetivo de tomar un segundo aire. Ahí observamos a Félix Cárdenas, que se quedaba del lote principal, acompañado de Ramiro Rincón del EPMUNE. Juan Diego Ramírez, de Aguardiente Antioqueño, hombre de muchísima experiencia, ganador de un Clásico RCN, también lo intentó, hasta que después del paso del municipio de Socorro, dos ciclistas lograron saltar de la punta, Luis Martínez, de Indeportes Boyacá EPSA, acompañado de Jaime Castañeda, de EPMUNE. Ellos llegaron a tener una diferencia de 45 segundos, la máxima distancia, adelante del grupo principal, pero no pudieron mantener el paso. Al final fueron absorbidos y de inmediato saltó Edwin Carvajal, ciclista antioqueño del EPMUNE, que estuvo por delante del grupo, que ya venía bastante reducido y en ese momento conducido por los hombres de Indeportes Boyacá EPSA, entre otros Fernando Camargo, Luis Largo y Mario Rojas, ciclomontañista, que también se destacó mucho en el terreno de ascenso, sobre todo en el último ascenso, ya muy cerca al municipio de Confines. Al final, Rodolfo Torres fue el más rápido en el descenso y logró levantar los brazos en el sitio de meta para darle un triunfo al equipo Formezan Bogotá Humana ETV, que dirige Carlos Omar Guerrero. El segundo lugar para Alex Cano, uno de los protagonistas del Clásico RCN, el equipo aguardiente antioqueño Lotería de Medellín, y el tercero Aristóbulo Cala, de Formezan Bogotá Humana ETV, como el mejor santandereano. Rodolfo Torres del equipo Formezan Bogotá Humana, felicitaciones por este triunfo. Muchas gracias, un saludo para todos los televidentes, todos los seguidores del mundo ciclístico. Gracias, pues afortunadamente hoy se me dieron las cosas. Esperábamos hacer una bonita actuación en esta carrera de Santander, puesto que nuestra marca Formezan viene acá. Aprovecho para saludar a nuestros patrocinadores, al doctor Gustavo Serrano, a la doctora Viviana, al doctor Néstor, a toda la familia Formezan, a ETV, a Bogotá Humana, y a todas las personas en los colaboradores, a todo el equipo le agradezco por el trabajo que ha hecho, un esfuerzo que se hace desde el inicio de la etapa, y pues afortunadamente la recompensa fue el triunfo de etapa, esperamos mantener el liderato hasta el final. Una jornada bastante exigente de una vez iniciando. Sí, sí, la etapa de hoy bastante dura, igual forma la de mañana también muy exigente, esperamos pasar estas etapas, pues igual todas las etapas son exigentes, estas por la planimetría y por el calor, pero igual no hay etapa fácil, siempre son etapas, en competencia siempre las etapas son muy muy duras, y pues esperamos mantener esta buena actuación hasta el final de la carrera. Álex Cano, del equipo Aguardiente Antioqueño Lotería de Medellín, ¿idea segundo puesto en esta primera etapa, Álex? Claro que sí, sí, hombre, un balance bastante positivo para el Aguardiente Antioqueño Lotería de Medellín, pienso que ejercimos un buen control de la carrera, la carrera se vio muy condicionada por la superioridad numérica que siempre mostró el EPM1 durante toda la carrera, pero afortunadamente pudimos tener un buen control de ella. Mauricio Ortega intentó varios ataques, ustedes a la expectativa y al final pues hubo una selección del grupo. Sí, sí, esa era la idea, cuando nos vimos en inferioridad numérica decidimos ir al ataque para tratar de eliminar varios rivales, lo cual digamos no se dio, pero bueno, al final gracias al gran trabajo de Mauricio Ortega y Juan Diego Ramírez logramos mantener la carrera aún viva para el equipo nuestro. ¿Qué etapa de mañana, cómo la analiza? Una etapa muy dura, con un desnivel bastante fuerte, ayer estuve conociendo la subida final y es bastante dura, pienso que mañana se terminará de, no voy a decir quién gana la carrera, pero sí quiénes la disputarán en la contrarrelo final. Gracias. 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 Gracias.